Una gran verdad, hay que decirlo, la acaba de plantear Ricardo Nieves, si el gobierno sigue con este tema de los apagones, ese tópico en particular le va a salir caro, porque tiene la influencia y el peso para sacarlos del poder. No es verdad, ustedes saben que yo he criticado hasta la saciedad a Danilo Medina y su comparsa con José Ramón Peralta, en su momento Gonzalo Castillo, el tristemente célebre Roberto Rodríguez Marchena, quien más se me queda, vamos a ver, Gustavo Montalvo, Donald Guerrero, en fin. Pero eso que dice Danilo en el video es cierto. Danilo Medina no dejó este país apagado. Danilo Medina no dejó este país con problemas de electricidad intermitente. Ahora bien, luego de citar a Ricardo Nieves, que es quien pone el tema ante la palestra pública y ha dicho, mire, si siguen con ese asunto, es para afuera que van. República Dominicana ya venía de superar recientemente ese tema. Pero más aún, en clase media, en Naco, en Bellavista, en los Prados. Lo digo porque yo he vivido en estos tres sectores. En un momento es que viví en Naco y Prado al mismo tiempo. Y es verdad, yo no tenía problemas de que se iba la luz en Naco o en los Prados. No, se iba de cada año un día a la luz. Salir con la ridiculez de que es un problema heredado, sobre todo cuando se trata de una gestión que tiene ya más de tres años. Pero en verdad, reitero, usted dirá Danilo corrupto, etc. En fin, todo eso. Ahora, hay que decir una gran verdad. No se puede ser mezquino. No teníamos los problemas de inseguridad eléctrica que está padeciendo República Dominicana hoy día. Ahora, yo voy a explicar, más allá de la politiquería, por qué razón tenemos apagones. Miren, Punta Catalina, amén del gran escándalo de corrupción que suscitó, fue un acierto de Danilo Medina porque dotó al Estado Dominicano de una facultad endógena para crear electricidad, que no dependía entonces del sector privado ni de empresas extranjeras y, por lo tanto, ajenas a los intereses de República Dominicana como país. Usted podrá decir que Danilo Medina y su equipo en la construcción de esa planta se buscaron 100 millones de dólares. Yo digo, bueno, yo no sé, no lo dudo, pero ese no es el tema. El tema es que la existencia de Punta Catalina como una termoeléctrica, propiedad del Estado Dominicano, que produce ella misma electricidad, que la inserta en el sistema local y que eso obliga a que los productores energéticos privados tengan que rebajar su tarifa, pero que al mismo tiempo nos da autonomía energética, es un gran logro. ¿Qué ocurre o qué pasó? ¿Ustedes recuerdan lo que se comenzó a dar en torno a Punta Catalina cuando este gobierno entró? Bueno, el sector privado quería sacar de circulación a Punta Catalina precisamente por lo que he dicho. Era una competencia que los obligaba a mantener la tarifa baja. Y una tarifa de producción energética baja se traduce en una factura accesible. La razón por la cual tenemos tarifas altas, punto uno, pero también apagones, es simplemente porque Punta Catalina ha sido sacada de la ecuación como una planta propiedad del Estado y ha pasado a ser del dominio privado. Es decir, es el sector privado actualmente quien decide lo que se hace en Punta Catalina. Como ya Punta Catalina no puede producir energía del Estado por decisión del Estado para insertarla, y aquí parezco yo un socialista, pero no es el caso, para insertar esa energía en el sistema local, bueno, pues ya el sector privado logró lo que quería. Ahora, ¿por qué Danilo Medina hizo aquello? Bueno, pues porque Danilo sabía algo que Luis Abinader está aprendiendo tarde. El poder que tiene el tema energético a nivel político. Quizás Danilo Medina construyó Punta Catalina precisamente para quitarse de arriba la extorsión a la que los gobiernos eran sometidos por el sector privado a través de la manipulación de la tarifa eléctrica y los apagones. Danilo Medina conoce ese juego de poder, pero lo conoce porque hay que decir la verdad. Lo que tiene Luis Abinader de vida lo tiene Danilo Medina de experiencia política. Es una persona con más de 70 años, 70 y pico, Luis Abinader cincuenta y tantos. Pero los cincuenta y tantos que tiene Luis de vida los tiene Danilo de experiencia de Estado. Danilo se conoce perfectamente cuáles son las mañas de los empresarios. Danilo, más que Luis Abinader, por la milla, tiene conocimiento del costo político, de la factura que le pasa a nivel electoral el problema energético a cualquier figura política. O es que acaso ya olvidamos aquí, yo tengo 42 años, pero yo recuerdo que aquí el gran tema de campaña no era la corrupción. Aquí el tema de campaña era la energía eléctrica. De hecho, Leonel Fernández y Danilo Medina en 1996 hicieron su campaña o gran parte de ella en torno a la promesa de resolver el tema eléctrico más que el tema de la corrupción. Danilo Medina conoce perfectamente el costo a pagar que puede provocar una crisis eléctrica. Y para blindarse de eso, construyó Punta Catalina para tener autonomía del sector privado. Pero Luis Abinader, oigan bien, Luis Abinader cometió el error de inmediatamente llegó al poder hacer los trámites vía un fideicomiso, etcétera, para poner Punta Catalina a disposición del sector privado. Hoy día, Punta Catalina no es amenaza para los generadores. Por eso la factura es tan flexible. Por eso tenemos apagones. Esa es la realidad detrás de él. Tenemos que ser justos y al menos reconocer que en cuanto a la confección de una planta propia del estado, Danilo Medina acertó. Pero acertó porque él sabía perfectamente qué tan pesado tenían los juegos las poderosas y adineradas familias dominicanas que manejan el tema de la producción de energía eléctrica. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tengo 34. Yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene que ir. A su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. José Martínez Brito está al mediodía en un programa en Top Latina y ahora está en un proyecto del Unicorporán que se llama Fogarate. Y tengo entendido que también va de 10 a 12 por RCC Media. No tengo mayores detalles de ese proyecto. Pero miren, yo voy a decir algunas cosas entre reflexiones y noticias o primicias, no sé, ya qué decir con esto. Miren, en el PLD ha caído muy mal, muy pero muy mal, que a esta altura el único candidato que tenga garantizado su cargo electivo sea José Martínez Brito. Y eso es algo que José Martínez Brito no puede desmentir. Ahí hay amigos míos en ese partido que están grosera y asquerosamente enojados porque se dicen yo que soy danilista, yo que yo que cogí golpes también de Danilo, perdón, de Hipólito, del mismo Leonel. Yo tengo ahora que ir a josear mi diputación, pero este muchacho se la dan así de cuajo. Yo diría a quien está en esa postura que se faje a buscar su voto porque a la hora de la verdad, si usted gana, usted puede decirle a José Martínez Brito, a mí no me dieron una diputación. Yo me la gané. Yo tengo más peso político que tú en este partido porque yo me sometí al escrutinio de la gente, de las bases y me hicieron candidato. Y luego fui afuera y gané. Usted no es gente delante de mí. Eso es a lo que se expone también José Martínez Brito. Pero bueno, el punto es que la presencia de este joven colega, etcétera, en tres programas de lunes a viernes es algo que luce desgastante. Y yo no sé si él ha caído en cuenta en que tanta exposición lo que hace es confirmar la hipótesis y la convierte en tesis de que su posicionamiento, tal como afirmó el propio Alofoque, se debe a la plataforma en la que él estaba. Porque antes él hacía sus comentarios de 7 a 9, se hacía viral, se iba para su casa a montar su moto, a jugar con su perro, etcétera, a dar una vuelta y no tenía que hacer más nada. Pero ahora, procurando hacerle sombra a esa exposición, tiene que estar en tres programas. Claro, si él va con eso, si él finalmente lo hace, porque repito, no sé en qué quedó el de RCC Media de 10 a 12 después del boli. Ahora, él lo que está haciendo es confirmando lo que dice Alofoque. No es que yo lo piense así, no. Es que si este está diciendo, si este individuo está diciendo, tú eres gente por mí, te fuiste de aquí, tú no eres gente. Y después el público, la opinión pública ve que tú tienes que estar en tres programas en aras de mantener la vigencia. La idea que va a quedar es que en efecto tú eres gente por el otro. Entonces, la jugada debió ser otra. A mí no me cabe la menor duda de que José Martínez Brito tiene los méritos para posicionarse como uno de los mejores analistas de República Dominicana. Lo que siento desde la distancia es que su enfrentamiento con Alofoque, él lo está llevando en un terreno emocional. Claro, me parece súper interesante la dupla Luis Nicorporán y José Martínez Brito. Me parece interesante. Yo lo que estoy cuestionando es tres programas. Tres. Si ya uno es complicado, dos horas. Después dos, cuatro horas. Pero después seis horas. Y todo porque tú quieres causarle un mal sabor a Alofoque cuando te vea siendo empleado o contratado, qué sé yo, freelancer, no sé. De aquella persona a la que Alofoque dijo que iba a destruir. No sé, no sé, Willy, como que no me cuadra. Pero reitero, mi preocupación va en esa línea. Porque yo no puedo, o sea, Martínez Brito, un perfil intelectual. La jugada debe ser otra, más elevada, más acorde a tu perfil. No te dejes arrastrar al terreno de Santiago Matías. Demuéstrale que tú tienes tus propias alas. Que aquel vuelo que emprendiste no fue con las alas prestadas de Alofoque. Pero bueno. Tres programas diarios. Yo diría, si fuera gringo, that's too much. ¿Qué precio a pagar? ¿Qué precio? Uno que quizás no puedas dar para cobrarle a Alofoque. Tu venganza. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.